Estimados colegas, desde Guatemala nos saluda el Dr. Julio Alonso, miembro de Cláusula Doctoral de Cisdent. Las personas mayores de 60 años representan a el grupo más vulnerable, por eso te pido que te unas a la campaña Yo protejo a mis viejos. 5 sencillos pasos Yo defiendo a mis viejos. ¿Y tú?